Música Cambié en la pose que lo que viene no se dispara desde una cámara Esto es rap en mini dosis saliendo de una recámara Ideas me sobran, juego en la cancha como Magic Johnson No son los 20 pero hay que ser astuto como el fucking Titanic Thompson Es una apuesta muy grande la que pones en la mesa Aquí se juega tan duro que el cazador se vuelve presa Lírico por naturaleza, ¿quién le hablas de tener un nombre? Si ni siquiera sabes cómo se respetan los hombres No soy alfombra para cubrirte aunque te tenga en el piso Recuerda siempre que desde una gran distancia te analizo No suelo ser el típico rapper de una vendetta Pero mi mente está repleta de opciones para alcanzar la meta Reta, pero respeta, o ponte en mi nivel no con navajas sino con lírico escopeta Y si te pones metralleta me convertiré en bazooka Aunque mejor te parto en letras de un putazo en la nuca Me gusta ser obsceno pleno en el terreno de tinta y papelería en cinta A punto de traer mi pinta el globo de la manada Que supo lo que realmente le hizo caperucita al lobo No te creas, hoy las niñas hacen el robo No pongo a poco pes milets y cueste tres Lo que yo quiera aquí en la tierra debo ganarlo en el mes Aunque no soy el pez en el lugar en donde estoy Pero les dejo en el cotejo el complejo por conocer que es lo que soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!